¿Qué sucede en caso de que el trabajador renuncie sin dar preaviso al empleador y a partir de allí se cause algún perjuicio? Y el Ministerio del Trabajo y la Protección Social, mediante doctrina reciente, se pronunció en esta ocasión acerca del preaviso en la terminación del contrato laboral. Esto para afirmar que si el empleador considera que la renuncia intempestiva e inmediata del trabajador de origino daños y perjuicios podrá acudir ante los jueces de la República en busca del reconocimiento de sus perjuicios, previa demostración de los daños que de manera eventual pudo ocasionarle la ruptura inesperada del vínculo laboral, en virtud de lo establecido en el artículo 64 del Estatuto Laboral, al señalar que en todo contrato de trabajo va envuelta la condición resolutoria por incumplimiento de lo pactado, con indemnización de perjuicios a cargo de la parte responsable, comprendiendo el daño emergente y el lucro cesante. Y conozca a todos los pormenores de esta noticia, ingresando ahora mismo a www.forum.com.co y visitándonos en Forum Análisis. Descarguen nuestra aplicación ahora desde sus equipos móviles y consulten nuestra completa Biblioteca de Normas en www.buscarnormas.com. Forum, el valor del conocimiento. Bienvenidos a Forum, el portal web más exclusivo, creado para profesionales y empresarios, que contiene la información más actualizada de los temas jurídicos, tributarios, comerciales, contable MIF y de derecho público. Presentados de una manera 100% audiovisual y accesible desde diversos dispositivos móviles. Nuestras suscripciones te darán información de primera mano, explicadas de manera clara y detallada. Podrás acceder diariamente a nuestra plataforma de contenidos, donde podrás descargar, recibir boletines diarios, ver todos nuestros videos presentados por expertos y profesionales, acceder a la Biblioteca Forum, conocer las novedades, noticias y muchos más beneficios. Y recuerda que tenemos diversas membresías, hechas de acuerdo a tus necesidades. El paquete Gold te dará acceso ilimitado a toda nuestra plataforma y a los contenidos de especiales foros, donde se analizan las novedades más relevantes en materia de reforma tributaria, reforma jurídica y MIF, además de brindar acceso a los videos realizados con la participación de catedráticos y expertos en todos estos temas. El paquete Silver te permitirá elegir dos de las temáticas de tu preferencia, en materia tributaria, contable, comercial y o pública. Además, podrás obtener grandes descuentos en formación virtual y presencial. El paquete básico te permitirá elegir una temática de tu preferencia, en materia tributaria, contable, comercial y o pública. Haz parte del más selecto portal web para profesionales y empresarios de todo el país. Ingresa ahora mismo a www.forum.com.co y recibe asesoría de cómo nuestros servicios son la mejor herramienta para ser el mejor profesional en tu campo. Forum, valor del conocimiento.